MISIÓN CUMPLIDA MI FUTURA SEÑORA DE BAMPA Aunque hubo un pequeño problema ¿Qué pasa? El viejo con... el viejo con... El viejo con... El viejo... Otra vez, viejo, ¿verdad? Viejo, 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 ya de mi... MISIÓN CUMPLIDA MI FUTURA SEÑORA DE BAMPA Aunque hubo un pequeño problema Ya devolví los papeles de Montemar, Julio Montemar Así que te dedico todo eso ¡Ah, es cierto! Ok, venga, otra vez No, llevas dos de la tercera... ¡Grabaré! MISIÓN CUMPLIDA MI FUTURA SEÑORA DE BAMPA Ya regresé a los papeles de Julio Montemar Aunque... hubo un pequeño problema ¿Qué pasó? Bueno, el viejo Julio Montemar me dio... Que aunque logré escapar, no se conoció Y ya sabéis... MISIÓN CUMPLIDA MI FUTURA